Muy buenos días a toda la hinchada poderosa del DIN. En este acercamiento que queremos hacer con todos ustedes, queremos una vez más mostrar toda nuestra organización, todo lo que compone esta hermosa institución. Bien, hoy tenemos el placer de presentarles a muchos de nuestros miembros de la Junta Directiva, toda nuestra Junta Directiva. Queremos que cada uno de ellos les muestre de una forma personal cómo ha sido su vida empresarial y por qué hace parte de nuestra Junta. Hoy estamos en compañía de Santiago Cuartas, miembro de Junta de hace muchos años. Santiago, buenos días. Buen día, presidente. Buen día a toda la hinchada querida del Medellín, mis compañeros de gradería. Bueno, Santi, cuéntanos un poquito de tu vida profesional, cómo ha sido tu trayectoria y qué le vas a aportar a esta hermosa institución. Soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Terminé mi pregrado hace 34 años. Trabajo en la parte de derecho corporativo, es decir, en sociedades, derecho comercial, derecho tributario. Soy abogado independiente, asesoro varias familias y varias empresas de la ciudad y de Colombia. Estoy muy entusiasmado con este nuevo Medellín, con este renacer de la institución en un momento tan difícil de pandemia. veo que el liderazgo que le está imprimiendo el profesor Hernández Arío va a ser especial en la organización. El acompañamiento que hago desde la Junta al equipo es en materia jurídica. Le doy mis opiniones profesionales en materia de sociedades y derecho comercial. Y en lo que pueda apoyar el equipo, siempre estoy ahí en lo jurídico. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Gran aporte le haces a la Junta. Bueno, y contamos con otro miembro de nuestra Junta Directiva que ya hace varios años nos acompaña. Es el doctor Pedro Ardila. Pedro, cuéntanos de tu trayectoria profesional. Daniel, buenos días. Un saludo muy especial para todos, para toda la hinchada, para nuestros miembros de Junta, para todo el equipo del pueblo. Pues les cuento, mi nombre es Pedro Javier Ardila. Soy contador de profesión, especialista en finanzas de AFID. Hago parte como director financiero de un family office. Y hago parte de varias juntas directivas y de varios comités fiduciarios inmobiliarios. Mi aporte, más que todo, como ven, mi especialización es la parte financiera. Entonces, mi aporte a la Junta es más como el tema financiero, de revisar presupuestos, de ejecuciones, de estados financieros. Y de todas formas, también aportamos en todo lo que podamos ayudar al equipo. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Cuánto llevas en la Junta? En la Junta llevo, uy, creo que como cinco años. Cinco años. Listo, Pedro. Muy importante tus aportes siempre. Muchísimas gracias. Bueno, y contamos con otro miembro de nuestra Junta Directiva, el reconocido doctor Carlos Mario Díez. Doctor Carlos Mario, cuéntenos de su trayectoria y el aporte a esta hermosa institución. Daniel, gracias. Y a todos los hinchas, un saludo muy especial. Mi nombre es Carlos Mario Díez. Soy administrador de negocios de AFIR, 36 años de experiencia profesional. Me he desempeñado en áreas de mercadeo, compras, ventas y logística, a través de tres grandes compañías donde he elaborado, que fue la organización Prevel, donde trabajé siete años. Luego trabajé veintiocho años en el grupo Éxito y en el último año estoy trabajando al frente del grupo Flamingo. Mi aporte al equipo y asociado a la trayectoria, yo creo, está en el tema comercial, en el tema de mercadeo y en el desarrollo de la actividad deportiva del club. Y creo que adicionalmente, para destacar, lo importante es que estamos tratando desde la Junta lograr un equilibrio entre la pasión que genera ser hinchas del Medellín y la razón que nos obliga a garantizar la sostenibilidad del club. Eso sí, garantizando que el resultado deportivo nos acompañe y estamos, pues, con todos los planes para garantizar que este periodo que estamos iniciando sea muy bueno para todos nosotros. Perfecto, doctor Carlos Mario. Muchísimas gracias. Será bienvenido en esta casa. Bueno, un chava poderosa, y como hemos venido presentando a todos nuestros miembros de Junta Directiva, estamos hoy en presencia de nuestro presidente de Junta, el doctor Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo, bienvenido. Si cuéntale a esta hinchada poderosa, cómo es su trayectoria profesional y el aporte para nuestra institución. Apreciado, Daniel. Un saludo muy especial para usted, pero fundamentalmente para toda esa hinchada poderosa del equipo del pueblo. Yo soy Juan Camilo Restrepo. Empecé e inicié mi formación como persona precisamente en el fútbol, desde la categoría escolar hasta la primera A departamental en equipos del departamento de Antioquia, entre otros Realtese, incluso el mismo Medellín. Me he desempeñado en el sector público, inicialmente como viceministro del interior en dos oportunidades, y ahí con el fútbol construimos lo que es el plan decenal del fútbol y trabajando muy de la mano con todas las hinchadas del país, especialmente con la hinchada roja. Arreglón seguido me he desempeñado en el sector privado. En la última instancia fue como presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, en una subregión como lo es la Urabaense, que ha sido cuna de grandes deportistas, pero especialmente de futbolistas y de futbolistas de nuestro equipo, del poderoso, entre otros Amaranto Perea, Juan Guillermo Cuadrado, quien es nuestro amigo y acompañante permanente para muchas de nuestras decisiones. De manera que he estado en el sector público y en el sector privado, y en este momento me desempeño como viceministro de Agricultura, viceministro del Desarrollo Rural Integral, y un enamorado de este equipo, un enamorado del fútbol, convencido de esta administración que lleva nuestro equipo. Y bueno, Daniel, dando todo de sí para sacar esta institución adelante. Qué bien, Juan Camilo, una trayectoria muy importante. ¿Qué esperas, qué aportes esperas que le brindemos a esa institución? Pues hombre, Daniel Bea, y apreciados hinchas poderosos. Estamos en un momento donde lo que se requiere es esperanza, se requiere es alegría. Y esta institución, esta administración bajo el liderazgo suyo, Daniel, le tiene que dar eso a la hinchada, a la ciudad de Medellín. Hoy, tratar de unir las decisiones públicas de los mandatarios, pero también, decisiones privadas, como son los equipos de fútbol, es lo que realmente requiere esta sociedad. Y ahí vamos a poner nuestro grano de arena, vamos a dar todo de sí para llevarle alegría a la gente. Tenemos un gran equipo, tenemos un gran técnico, tenemos un gran equipo directivo, una gran parte administrativa, y lo más importante, ustedes los hinchas poderosos, que son la razón de ser de nosotros. Bueno, y contamos con otro miembro de nuestra junta directiva, el doctor Juan Fernando Vélez. Doctor Juan Fernando, cuéntanos de su vida empresarial y cuál es el aporte a esta hermosa institución. Daniel, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Fernando Vélez, yo trabajo en el sector de transporte y mercancía hace 40 años, pertenezco adicionalmente a varias juntas directivas, sociales y comerciales. Soy hincha aferrimo del rojito desde que mi padre me llevaba al estadio, e incluso este legado se lo he dado a mis hijos. Mi propósito, Daniel, como lo hemos venido mirando en la junta, es aportar mis conocimientos para que el club, en la parte administrativa y organizacional, obtenga los mejores resultados, los cuales se complementarán con los logros deportivos. Así las cosas, pues, junto con la presidencia del equipo y en unión de todos los estamentos, lograremos que este poderoso sea una institución líder, no solo en Antioquia, sino en Colombia y a nivel internacional. Listo, doctor Juan Fernando, le agradecemos mucho. Y otra persona muy allegada a esta institución, a nosotros de manera personal, es la doctora Yelcy Pérez. Doctora Yelcy Pérez, cuéntenos de su vida, de su vida profesional. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Bueno, yo vengo básicamente del sector de la televisión y las telecomunicaciones. Mi experiencia es de 32 años aproximadamente en empresas de telecomunicaciones y de televisión. Estuve en Teleantioquia por 14 años, en empresas públicas de Medellín también, en la televisión por cable. Luego fui a Discovery Networks en Estados Unidos, también trabajé con ellos allí. También en Edatel, después en Canal Universitario Nacional Zoom como gerente, luego en la gerencia de Hora 13 Noticias también varios años. Y bueno, después de esos 32 años de experiencia en el sector, pues ahorita estoy en la Junta del Poderoso, muy contenta con todos mis compañeros de Junta. Pues yo diría que nuestra labor fundamental, en el caso mío particularmente, que me he dedicado mucho al tema de las finanzas, de la gerencia de proyectos y de la gerencia de equipos de trabajo, pues básicamente es acompañar a la administración en la toma de decisiones y digamos velar porque las compañías hoy en día requieren dentro de su equipo de colaboradores digamos una sinergia entre sus profesionales, cada uno desde su competencia, digamos que esa conversación permanente de los miembros de la Junta, cada uno en lo suyo, va generando una sinergia muy interesante. Entonces, particularmente mi especialización en finanzas, yo soy contadora pública con especializaciones en finanzas de la Universidad de Antioquia y también con una maestría en gestión de empresas audiovisuales en la Universidad Internacional de Andalucía en España. Entonces, esto conjunto con mi experiencia, pues me da un bagaje interesante que me permite apoyar mucho la administración. Hay tres fundamentos básicos que sostienen una compañía y son la primera, es que las compañías tienen que permanecer en el tiempo. La segunda, es que uno usa que las compañías crezcan en el tiempo y la tercera, pues obviamente, y la más importante es que sean rentables. Entonces, uno como financiero, pues le pone una lupa mucho más fuerte al tema financiero y digamos que esa es más mi experticia y la parte de comunicaciones también y de mercadeo. Entonces, muy contenta de estar con ustedes, de acompañar el equipo y muy optimista de que vamos logrando resultados. Hay momentos difíciles, todas las compañías obviamente que los tienen, hay altibajos, eso no es exclusivo de las personas. Las organizaciones también tienen momentos difíciles, pero yo diría que el trabajo honrado, el trabajo respetuoso, el acompañamiento de la hinchada, el acompañamiento de todas las personas que quieran al Poderoso, de su cuerpo técnico, podemos lograr obtener, digamos, los éxitos que queremos tener y que va a contar con todo el apoyo de todos los públicos que rodean el Poderoso Dini. Así que muy feliz, un cordial saludo para todos y deseándonos todos muchos éxitos en esta nueva jornada del Poderoso.